Si, 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 verdad, clásico El ratón y el robo Esto es tan difícil Esto es tan difícil Por qué Aparecemos por el garrito, muy bien ¡Gracias! Hechos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me quedo tranquilo con todas las paredes que veo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ehh, el nuevo ha hecho saldo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah no está muy bien! El chakete está bajito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Uy, a ver que los males estos están friquen que le he echado. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, te prendía ¡Tacho, lo duro!